¡Suscríbete al canal! Café Águila Roja. Calidad certificada. Después de haber estado toda esta semana en concentración en Milanelo, la selección Colombia enfrentará a la selección egipcia en un partido amistoso previo al Mundial. Estamos conscientes de que hay que estar bien y a la altura de lo que se viene. Yo pienso que va a ser un lindo espectáculo el jugar acá en Italia contra Egipto y esperemos que las cosas salgan muy bien. Este encuentro será el definitivo para que el técnico argentino José Pekerman saque la lista definitiva de los 23 que representará a la tricolor en el Mundial. Todos tendrán las precauciones normales, pero a su vez nos estamos jugando una lista, es entrar en la lista definitiva, ganar un lugar en el once y pues cada uno da al máximo. Yo creo que tratando también de dar lo mejor de cada uno para que el grupo y el equipo se fortalezca. Por su parte, el Tigre Falcao García ya sueña anotando un gol en la Copa Mundial de Rusia. Yo de niño visualizando un gol en la Copa del Mundo, así que esto no sé que está cerca, pero bueno, la vida me ha enseñado, Dios me ha enseñado que hay que vivir el día a día y las cosas llegarán en su momento. El partido se jugará en Bérgamo, Italia a las 2 y 15 de la tarde. Bérgamo, Italia a las 2 y 15 de la tarde. Gracias.